Soy el doctor de Ibra y Bastardo y quiero hacer una invitación a mis estimados funcionarios del Hospital de Calama a unirse, participar en la jornada, la campaña de vacunación contra la influencia. Es sabido que vienen los meses de invierno, por lo tanto se incrementa significativamente el contagio con esta enfermedad. En tiempos de COVID es importante tener la vacunación contra la influencia, en vista que estudios han demostrado que aquellos pacientes que han tenido ambas enfermedades coexistentes tienen una alta tasa de mortalidad. Si logramos contrarrestar o disminuir la tasa de contagio de la influenza, indistintamente que podamos tener COVID o no, que reconocemos que es una enfermedad bastante importante, por eso es la invitación a que se logre la vacunación de forma masiva y efectiva. Es importante también decir que esta campaña va a estar llevándose hasta el 16 de mayo y va a estar coordinándose con cada jefatura para cuadrar los días en los que se va a inocular a cada servicio, por lo tanto es importante que tomen en consideración conversar con sus jefaturas, las cuales van a estar en contacto directo con nosotros para establecer fecha y hora que le corresponda a cada dos. Juntos nos cuidamos, juntos somos más. Música Música